Estamos aquí en la tienda de Kroger. Le estoy comprando a mis gatos comida para ellos. Me voy a estar llevando estas latas que son de 12 unidades por $5.12. Tienen un 75% de descuento. Le estoy preguntando a Alexander que le cheque la fecha de vencimiento y vencen hasta marzo 20 del 25. Alexander, ponete estas otras dos allí, mira. Y esta otra, mira. La otra esta. Esta otra que está aquí está a $12.29. Tiene un poquito de descuento. Miren, estas están a $0.75 cada una. Acabo de poner de las que están a $0.37. Y eso que me voy a llevar todas las de estas y todas las que valen $0.97 para aprovechar. Por ejemplo, esta que está acá está a $12.59. Esta otra que está allí, de ese otro sabor, está a $11.89. Estas tienen el 30% de descuento. Y esta que está aquí, que vale $0.50 el precio regular, está quedando con un 55% de descuento. Está quedando a $22.50. Luego tenemos esta otra de acá, que esta vale normalmente $0.50 y está quedando a $12.50. Alex, Alex, ponete esas tres bolsas a la carreta en la parte de abajo, por favor. Yo voy a aprovechar ahorita que están en descuento. Ponete esas tres bolsas, las que son rosaditas, a la carreta. Abajo, allá, mira. Sí, las tres. Miren. Ahí está, a ver. Así es que este... Está muy bien esta. Llévatela para allá. Llévatela para allá. Y este... Pienso que me voy a llevar esta de aquí también. Voy a aprovechar, mis amigos, es que realmente... Échame esta de allí, por favor, Alexander. Este, es que miren. Esa chiquita que está ahí, vale $23.49. Esta. Y esa, que vale $50, está a $42.50. Aunque está más barata la rosada. Pero, como quiera, este... Se la voy a llevar, porque así ya les tengo ella sus comidas. Ha habido ocasiones que... Que, pues, se termina la comida. Trae la carreta para acá, por favor. Esa, por ejemplo, está quedando... Que son esas de allí. Está quedando a $7.49. Esa de allí está quedando a $12.29. Y es, sí. Pero me voy a llevarla más económicas. Bájame estas de aquí, Alexander. Seguramente me voy a gastar mi... Mi billetito. Pero la vez pasada, mis amigos, me tocó que comprarlo así. Sí, esa. A Alexander le da risa. Que dice que es mucha comida la que llevamos. Bueno, pues, vámonos por allá. Este, pues, ustedes saben. Ahí va, miren, tres bolsotas grandotas. Entonces, si yo he venido por una bolsa de las pequeñitas, que son como 7 libras, me ha costado 25. Y estas son las megas bolsas. Pues, cómo no vamos a aprovechar, ¿verdad? Y aquí que llevamos otras cositas más que necesitábamos adicionalmente. Y aquí estamos. Estamos listos esperando ya para pagar todo eso, miren. Estas son de 11 libras cada bolsa. Bueno, ahí llevamos todo lo que hemos comprado, como ven ustedes. Entonces, ahora sí llevamos bastante comida para los gatos, ¿vale? Sí o no. Van a estar contentos los gatitos. Ahí traemos la comida. Entonces, la vamos a estar colocando aquí en el carro ahorita. Espérate. Fíjense que se cayó y la llanta de la carreta la agarró y se rompió. Pero esta tiene muy buena fecha de vencimiento. Aquí dice que vence hasta mayo 16 del 2024. Pónemela ahí al frente, por favor. Así para arriba. No la vayas a poner así acostada porque si no se va a caer toda. Entonces, aquí llevo un pan. ¿Está cerrado? Dame un momento. Así es que venimos de hacer varios mandados. Y bueno, mis amigos, déjenme decirles que el golpazo, miren, ahí está todo lo que me cobraron. Entonces, se pagó 154 dólares y 75 centavos. Entonces, ponete todo eso ahí, por favor. Esa comida hay que ponerla abajo. Esta, mira. Y esa es la pura comida de los ratos, mis amigos. Dale, todas las bolsas grandes. Miren. No, si yo estoy contenta porque yo sé que... Ahí les voy a enseñar la bolsita pequeñita que yo les he comprado a ellos. Y pues, este... Pagué como 25, 24 dólares. Esta, por ejemplo, es la bolsa grandecita. Entonces, ponete todo eso ahí. Para subirnos e irnos ya. Esta de acá, que es la comida húmeda. Esta me salió bien. Me salió a 5, 12, me parece. Ahí les mostré los precios a ustedes. Miren, son 12 bandejitas. Viene de pollo, de salmón, tuna. Este, ponte ya todo ahí ahí. Esta hay que amarrarlas. Mira, Alexander. No te ayudo ahorita porque tengo ocupada la otra mano. Hay que amarrarlas así para que no se vayan a salir. Aquí estamos ya, este, aguardando. Aprovechemos, amigos, esto ahora... Les voy a decir, no tenía pensado comprar comida de gato. Es más, solamente me crucé ahí. Porque sí tengo una bolsita, la que está en comienzo y todavía tiene. Pero, ya que lo vi de así, el descuento, dije yo, bueno. Este, vamos a llevarle como quieras un gasto que se va a hacer. Ya sea ahorita o sea después, como quiera los gastos van a comer. Y así ya tengo la comida suficiente. Pero miren, ya llené aquí todo porque venimos de estrado. Este, voy a estar haciendo unos panes que van a venir limpio. Y, pues, ustedes saben. Entonces, esto lo voy a llevar para el prensito. Allí tenemos la comida, este, de las bolsas de la comida de los gatos. Como les estoy diciendo, se pagó por todo $154.75 ya con los impuestos. Como un mirado, este, he comprado bastantita comida. Pero esa comida me va a durar bastante. Este, aproximadamente, como cuánto tiempo me durará. Yo diría que, aproximadamente, me va a andar alcanzando como para alrededor de unos 4 meses, 5 meses, más o menos. La vez pasada que me gasté $200 dólares en pura comida también que les había dicho. Esa, este, la había comprado así en descuento, pero esta estaba mejor. Así es que ahorita voy aquí para la Sprout. Voy a ir por una remolacha que necesito porque voy a estar haciendo unos panes, este, mañana. Y la tengo que dejarla cocida y coser un pollo, una gallina allí. Entonces, este, andamos un poco ocupados. Entonces, Alexander está ahí, anda conmigo, este, lo llevé aquí al mall. Se compró un pantalón, este, tenía puntos y, pues, los pude, este, utilizar en eso. Me siento contenta, agradecida con cada uno de ustedes por el apoyo. Por siempre estar al pendiente de cada video que se les comparte. Aquí voy a estar entrando ahorita rapidito al chilazo, diría yo, a la Sprout. Voy por una remolacha, mañana viene un familiar, un tío, y, pues, lo quiero recibir con unos panes. Entonces, este, ando aquí en la carrera y donde vi de que estaba la comida de los gatos, este, en descuento, pues, no quise dejar pasar la oportunidad de llevarle comida a mis gatitos. Y como ven ustedes, este, mis gatitos son bien privilegiados, diría yo, porque, pues, como ven ustedes, nadie los va a atender así como los atiendo yo, ¿verdad? Ellos tienen comida, este, creo que le doy lo mejor que yo puedo a ellos. Creo que remolacha, espero encontrar algunas que estén bonitas. Están chiquitas, pero, ah, aquí hay unas grandotas, miren. Ahí están tan chulas, ve, wow. Estas sí, ve, es mi villa. Estas están bien chulas las remolachas. Ahí están, ve, ya llevo un manojo que contiene tres. Entonces, me voy a llevarme... Estas están bien chiquititas, miren. Estas también chiquititas. Voy a buscarme otra que esté más o menos... Bueno, creo que estas para llevarme dos. Ahí tenemos dos manojitos. Y creo que es todo lo que necesito de aquí. Tomates, probablemente voy a llevar un puñito. Está 1.29. La... El tomate roma. Y los pepinos están a 2 por 1 dólar. Me voy a llevar un dólar porque no... Ahorita voy a comprarme algo y no... Ya salimos, rapidito. Yo solo entro por lo que necesito. Solo compré los tomates, la remolacha. Y los pepinos, los que los habíamos probado que estaban a 2 por... A 2 por 1 dólar. Están muy aguados los centillos. Miren, ahí es donde vengo. Están muy aguados. Entonces, me agarré de otros que vienen como en un plastiquito. Que son más larguitos. Esos me gustan más. Y cuando pagué, me salió un cupón de gasta 50 y te descuentan 5. Ahí me gusta venir cuando... Pues, a veces ustedes saben, me dan a sus cuponcitos. Así me ahorran que sea algo en la comida. Miren, de estos pepinos. Y más que el más torcido agarré yo. Ahí está, miren. Entonces, este... No me... Fíjense que las otras veces que he estado viniendo acá, nos han estado cobrando las bolsas estas. Nos han cobrado las bolsas. Yo creo que a lo mejor se han estado quejando. Que las bolsas las han estado cobrando. Entonces, este... Ya ahora ya las volvieron a poner. Me imagino. Pues, imagínense ustedes. La comida. Ni es ni barata ahí para empezar. Y segundo, pues que te cobren las bolsas. Como que... Pues no está nada bien. Voy a Alexander. Vamos bien topados nosotros aquí, amigos. Ya les voy a mostrar el regalito que le llevamos a Dieguito allí. Ahí van a ver ustedes este... Aquí llevamos el pantalón de Alexander. Yo vine a recoger este. Miren. Que lo había dejado allí. Este... Como... Pues algunos estanques son así como rompidos. Este era rompido y se miraba la piel. Entonces yo lo dejé allí. Les dije que le pusieran un parche. Y eso fue lo que hicieron. Le pusieron un parche. Así por dentro. Así ya no se va a mirar la piel. Y todo eso. Este... Le pusieron parche a donde estaba todo. Miren. Ahí está. ¿Ven? Y aquí también. Esta parte de aquí abajo. Este agarré este. Pero no me gustan esos que están rotos. Por eso les pedí que le pusieran esos parches y se los pusieron. Y me encanta mucho este pantalón. Es de esos halfway. Este pantalón. Y... Y pues ahí lo llevamos. Ahora este... Voy a estar haciendo una parada más. Aquí en esta... ¿Cómo les quiero decir? Aquí en un lugar donde venden como unos sándwiches bien sabrosos. Jackson Delic. Algo así. No sé cómo que se llama. Y... Quiero... Comprarme... Pues un sándwich. Le voy a dar la mitad a mi esposo. La otra me la voy a comer yo. Pero al mismo tiempo... Este... Como ahorita ya es algo tarde, ¿verdad? Y no he comido. Porque no he comido nada pesado. Lo único que me comí en la mañana fue un... Uno de estos así como... ¿Cómo le dicen a esta cosa? Como unos panecitos así bien chiquitos. En el desayuno. Y... Y mi taza de café. Luego a la mediodía me... Me tomé un poquito de sopa de lentejas. Y no he comido nada más. Eso es todo lo que he... Comido. Y ahorita pues... Me agarró la tarde porque he andado de un lado para otro. También he estado limpiando. Y haciendo muchos oficios. Ustedes saben que... Pues a uno de mujer... Los oficios... Los tiene uno hasta de sobra. Y como queríamos venir aquí... A recoger el pantalón que ayer me hablaron. Y luego este... Llevar a Alexander a que... Se agarrara su pantalón. Porque... Pues tenía 120 dólares en punto. Y... Y esos pantalones de este... Rocky Bible. Son un poco costosos. Entonces los puntos... Los utilicé para el pantalón de él. Y solo vine pagando como... 50 dólares por ahí más o menos. Entonces este... Lo aproveché. De los puntos que me dieron para... Para su pantalón. Y él pues está muy contento. Como les digo... A ellos pues que... Que... Pues uno los tiene que premiar de cierta manera. Cuando ellos están bien. Les está yendo bien a la escuela. Y pues ustedes saben. Son buenos hijos. Uno les da su premiocito. Entonces le dio su premio a él. Le he comprado dos. Ya les voy a mostrar el otro. Y... Y pues este... Como le digo yo. Esos puntos los pude haber utilizado para mí. Pero... Pero no. No los utilizamos para él. Así es que... Tengo que ponerme a las pilas ahorita. Y llevo el pollo. Lo hay que ponerlo a cocer. Para mañana. Y dejar ya desmenuzada la carne. Quiero dejar sancochada la remolacha. Dejar avanzado lo más que pueda. Y también voy a dejar lleno el bote de agua. Porque mañana sin falta. Me voy a ir bien temprano para... Para el gimnasio. Este... Pues como voy a estar ocupada en la tarde. Creo que... No me va a dar el tiempo. Ustedes saben. Están atendiendo ahí a la visita. Entonces quiero ahorita. Pues este... Dejar lleno y listo todo para irme al gimnasio. Bien temprano en la mañana. Va a entrar a las 5 de la mañana. Y alzarme mis dos horas. Que me toca aquí hacer. Déjenme decirles que allí en Baco. Por ejemplo. Si tú quieres... Que te le hagan los parches. O se te descoció. El zipper se rompió. El botón se le cayó. Ellos te lo arreglan allí en Baco. Y no te cobran nada. Te lo hacen pues por la misma cantidad de... De dinero que pagaste tú. Obviamente tienes que comprar el pantalón allí. ¿Verdad? Para que te lo arregle. Y allí tienen el sastre. También si te queda largo y te gustó. Pero de lo largo que está. Pues no hay tu size. Para que te quede más corto. Allí te le pueden cortar un pedazo. Y dejártelo al tamaño de... De que tú lo necesitas. Y no te cobran nada. Y este... El vuelo que le hacen. O sea cuando le cuezan allí. Es del... Así pues como que fueron una... Una... Máquinas profesionales. La que lo está haciendo. Pero pues... No se eche de ver lo que te quiero decir. Pues se ve como que es una máquina que lo ha hecho. Así es que este... Les digo esto ¿verdad? Por si a ustedes en el futuro llegan a comprar alguno. Y por cualquier razón. Les pasa eso. O por ejemplo. Esos que están así como medios rotos. Y que... Se te rompió ya de viejo. De tanto andártelo poniendo. Ya ven que cuando uno pone el pie es allí. Si no tienes cuidado. El pie se mete en esos hoyos. Eso por lo menos me gustan esos hoyos que les pasan a los pantalones. Este... Este... Y si lo tienes ya pues este... Así desgarrado. Te le pueden poner tus parches allí. Y te va a quedar bien. Aquí está lo que he comprado. Va la de Dieguito y la milla. Y allí va su jugo. Lo que tenemos por aquí. Te ponen una bolsa de papitas. De estas miren. Te agregan tu salsa. Y su sándwich. Observen. Miren. Este se ve bien sabroso. Ese que acabo de comer es de chipotle. Los dos están bien sabrosos. Miren este otro. Este es así. Entonces le voy a cambiar porque quiero de los... Ahorita quiero los dos. El de chipotle está bien rico. Este ve. Estoy haciendo fila acá. Vamos a comprarle lo que Alexander va a querer. A Nelson no le voy a comprar nada porque él está ahorita trabajando. Y él va a comprar allá para él. Alexander ya sabes que vas a querer. Ahí está todo lo que está. ¿Ah? ¿Qué vas a querer? ¿Cómo? Él quiere el combo número uno. El que es... A Ford Tender. Lo que eres spicy o lo que eres regular. Y allí están las... Las familiares. A mí me gusta mucho de acá el elote. Las mazorcas de elote que están allí. Me encanta. Este está bien sabroso. A veces he comprado solamente el puro elote. Así. No siempre. Pero bueno. Vamos para la ventana. Vamos para la ventana. Gracias. Estamos todavía aquí en la... En la fila. Este... Se están demorando el guito. Así es que más vale que vayamos a perseguir las gallinas. ¿Verdad, Alexander? ¿Qué estás haciendo, Alexander? Nada. Nada. Ay, bueno. Aquí son las 7.34. Imagínense ustedes. Y tengo que ir a hacer tanta cosa. Pero bueno. Este... A cocinar no los ponemos al chilazo. Y... Ahorita que llegue hay que acomodar la comida de los gatos. Hay que darle comida a los gatos. Alexander pues se tiene que hacer cargo de darle comida a los gatos. Yo me voy a enfocar en otra cosa. Y pues para poder avanzar. Especialmente porque sí necesito avanzar. Y a Dieguito lo vamos a poner a hacer su quehacer también. Porque cuando estamos así que tenemos que sacar algún compromiso. Hasta Dieguito ayuda, mis amigos. Sí, se han tardado alguito aquí. Sí, se han tardado a hacer su quehacer también. ¿Puedo hacer un par de los gatos, Dr. Pepper? Sí. ¿Un par de los gatos? Sí. ¿Vale, Alexander? ¿Puedo hacer un par de los gatos y barbecas? ¿Un par de los gatos y barbecas? Por favor. Gracias. Gracias. ¿Un par de los gatos y barbecas? Gracias. Ahora sí, a meterle a turbo, como dicen, ¿verdad? Y ahora sí, este, vamos. Ay, mis amigos, vieran que ahora que he estado yendo al gimnasio, tiempo. Necesito más tiempo, pero estamos cumpliendo, este, con el tiempo en el gimnasio. O sea, que ahí vamos echándole ganas. Este, no es fácil, pero vamos con todo. Vamos con todo y ya estoy sintiendo un poco los cambios, especialmente en los músculos. Que se están sintiendo un poquito más duritos. Y pues todos los días estoy viniendo a entrenar y los días que no vengo, de cierta manera lo tengo que recuperar en otra cosa. O quedarme más tiempo, pero sí estoy tratando de venir cinco días a la semana. Y ahorita aquí son las 7 y 50 de la tarde. Ya, ya el sol ya se está yendo. Por eso que se ve así como, como que se estuviera amaneciendo. Ya llegamos, amigos. Y le traemos una sorpresa a Dieguito. A Dieguito le traemos una sorpresa. Vamos a ver qué dicen. Nada más que tener cuidado con el pan, Alexander. Si no, todo aplastado, hecho piñico, lo vas a llevar allá. Y aquí viene. Voy a irse a la edad porque me imagino que va a poner su cara de felicidad. Como que va a llover. Está siendo bastante viento. Pero bueno, ya llegamos a casa. Gracias a Dios. Aquí está, miren. Vamos a ver. ¿Qué dicen, Dieguito? ¡Dieguito! ¡Ajá, sorpresa para ti! ¿Estás contento? Espérate, pues. Espérate. ¡Chit, chit! Ok, Dieguito. ¿Ya has portado bien? Ya. Ok. Bye. Por favor, no me gusta. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Sí. ¿O poquito? Mucho. Ajá. Espérate, pues. Ok, Dieguito. ¿Qué crees que es? ¿Estás contento? Ok. Ok. Ah, mira, pues. ¿Vas a mirar o no? A ver, pues, añade a esto. Espérate, espérate, espérate. Cerra los ojos, pues. ¿Estás listo? ¿Quieres más? Espérate, no llego. No llego. Si abrís, no hay, no hay cosa. ¿Qué crees que es? ¿Qué crees que es? ¿Ah? ¿No es en mi ojo? Ok. ¿Qué? ¡Eso es el favorito! Oh, my God, Dieguito. Ponétela, a ver si te queda. It's looking like Sonic. Ajá. Sonic too. ¿Te quedan o no? Es un chiquito, supuestamente. Look, you see, he likes cornflop. Cornflop. Antes, Chele, te trajimos comida. Ahora sí vas a tener comida para un buen rato. Vas a tener comida. ¡Miam, miam! ¡Miam, miam, Chele! ¡Miam, miam! ¿Ah? ¿Cómo lo ves? ¡Miam, miam! ¿Tienes hambre? ¡Miam, miam! ¡Parecito el Chele tiene hambre! ¡Miam, miam! Miren, mis amigos, esta es la bolsa que yo tengo aquí, que está en uso, que les estoy diciendo. Y esta es de tres, como de tres libras punto cinco. Así es que este, barata no es esta, ¿eh? Así es que esta es la que tenemos ahorita y ya no tiene más comida. Él está esperando irse para el garaje para que le den comida. ¡Vamos, pues, Chele! Ven, miren, ven, fíjense. Él es el primero que sale aventado. Voy a partir dos de estas, porque aquí, como les digo, es para dos. De estas se le dan para dos gatos. Pero quizá les voy a dar de las otras ahora. De estas, miren. ¡Chele! Yo lo que hago es que les reparto a ellos la mitad de una latita para economizarlas. Les pongo maicitos y les pongo de esta, miren, por ejemplo. Estas bandejitas de aquí van a comer los dos y luego se les pone la comida seca. Chito, estás listo. Ahí ponelo allí, ¿ok? ¡Vámonos, pues! ¡Vayan! ¡Vayan! ¡Áganme para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Vamos para atrás! Miren, y aquí se les pone mitad uno y mitad el otro. A modo que los dos comen. Ahí está. Y así de esta latita comen los dos. ¿Vean? ¡Los dos! ¿Qué decís, Dieguito? ¡Check it out! ¡It's brand new! ¡One, two! ¡Boken my shoes! ¡Three, four! ¡No more! ¡Five, six! ¡Nike, kids! ¡Oh! ¡That was so fire! ¡Wow, Dieguito! Está contento, Dieguito, con los nuevos zapatos, ¿verdad? ¡Yeah! Aquí está el pantalón de Alexander. ¡Miren qué bonito! Ahora se agarró uno negro y aquí tiene el otro, ¿eh? ¿Verdad, Alexander? Sí. ¡Miren qué bonito! A ver, enseñárselo de la bolsa de la parte de atrás. Dale vuelta. Este es uno de ellos. Bien chulo que está. A ver del frente. Ahí está. Bueno, enseñarles el, el, este, el que es color negro. ¿Te gustó ese negro? Sí. Miren las bolsas. Qué bonito está. Dale de vuelta. Muy bonito. Entonces, este, tiene sus dos pantalones, ya él, ya para cuando vaya a la escuela, ya tiene allí. Y bueno, este, ahí está, miren. Este pagué por el negro. Aproveché los puntitos acá en él, porque sí son un poquito costosos, pero los aprovecho cuando tengo puntos o lo que sea. ¿Estás contento? Sí.